El sembrador salió a sembrar la semilla y cayó. Junto al camino se la comieron las aves y no nació. En pedregales nació y creció, salido el sol se secó. Con los espinos creció y se ahogó, ninguna de ellas su fruto dio. Parte de ella cayó, en buena tierra nació y creció. Floreció también su fruto dio, dice el Señor. Parte de ella cayó, en buena tierra nació y creció. Floreció también su fruto dio, dice el Señor. La que cayó, junto al camino, estos son los que han oído. La palabra y no han creído, pues vino el diablo y se la robó. La que cayó, en pedregales, con mucho gozo han recibido. La palabra va más con el tiempo, viene la prueba, deja del camino. La que cayó, con los espinos, son los que oyen y van perdidos. Por los apales que han impedidos, que la palabra haya florecido. Con los espinos creció, en buena tierra nació y creció. Floreció también su fruto dio, dice el Señor. Floreció también su fruto dio, dice el Señor. Aunque llorando yo voy, iré sembrando en el corazón. La buena tierra buscando estoy para el Señor. La buena tierra buscando estoy para el Señor.